Mi mujer es artista. Yo soy artista. Ella estudió arte convención en diseño gráfico y textil. Hace tiempo que no hago nada en ese ámbito. En este preciso momento es la asistente personal de Serge Aublupa. Soy Serge Aublupa y me dedico al arte, arte, arte. Él es el artista. En todo caso en algún momento nos miramos y dijimos... Es demasiado, simplemente demasiado. Ya no podemos más, yo por ejemplo ya no duermo. Él ya no duerme. Imposible, no pe uno. O por lo menos es lo que dice, yo no le creo. Es imposible que una persona no duerma nada. Tachicardia, fui al médico. A mí el mismo es médico. El colega... El doctor Kratkamp, una eminencia que tiene un laboratorio del sueño. Me dijo que cambie de vida. ¿Cómo cambie de vida? Bueno, es su opinión, el psicosomático debo cambiar de vida. ¿Y cómo se supone que es eso? Si vos cambiás de vida, yo voy a tener que cambiar la vida. Sí, bueno, la verdad que no lo sé. ¿Cómo que no sabés? Yo no quiero cambiar de vida. Mi vida es exactamente como quiero que sea. Excepto que las cosas te sobrepasan. No, las cosas no me sobrepasan si no la casa. ¿Y la casa no es tu vida, acaso? No, la casa no es mi vida. La vida tampoco. Por eso la buscamos a ustedes, típica. Quizás. ¿Tiene algo que tenía expediente? Podría. Ordenar, limpiar la casa. Ocuparse eventualmente del niño. De las compras. Cocinar. Para que el niño tenga comida cuando regresa del colegio y no hay nadie. Ella no está nunca en casa y no sabe cocinar. ¿Por qué? ¿Qué? Yo no sé cocinar. No, por supuesto. Y vos, no querías cocinar de vez en cuando, ¿no? Eso con qué? Tengo que disculparme por el hecho de no cocinar. Pero si no te estoy pidiendo. Porque yo soy mujer y vos no. No te estoy pidiendo. Si empezás con eso, vamos a ir de horas al fondo. Yo no quiero empezar absolutamente nada. ¿Vamos a ocuparme? ¿Eh? Lo que ustedes dicen, yo puedo ocuparme la casa. ¿Y dónde está Danuta? Ulrike es mi asistente personal. Hola, sí. Usted está hablando con el asistente personal de Sergei Lupa. En este momento no puede atenderlo. En este momento no puedo atender a nadie. ¿A nadie en este momento? Estoy en la ballena. Sí, lo siento. En peligro. En peligro de muerte. ¿Le devolveremos el llamado? Flotando. ¿Era Caroline? Muchas gracias y hasta luego. No, era Godz desde Tubenham. ¿Godz? ¿Por qué lo llaman Caroline? Te measte en su florero Brancuz. ¡Eso hice! ¡Arte, arte, arte! Y después tiraste el florero y su alcombra Pantone. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo pensé lo mismo! De verdad era... Fue una época horrorosa. Cancelé la documenta. Mi participación en la documenta. De verdad lo limitaron. Mi arte es revolución. No quiero comer. Puedo escuchar cómo le suena la panza. Ah, que me suene la panza no significa que le tenga que dar algo de comer. Pobre panza. Usted puede comérselo si quiere. Yo estoy haciendo tarea de matemáticas. Hice goulash. Ah, no parece goulash no tiene pimentón. Yo no uso pimentón. Danuta le ponía pimentón. Pero yo no soy Danuta, eso es un hecho. Sí, por desgracia. ¿Le da pena que se haya ido? No, estoy haciendo tarea de matemáticas. Es el cuerpo el que no puede digerir el pimentón. Su goulash me importa un pepino. Danuta me importa un pepino. El pimentón me importa un pepino. ¿Le ayudo con esa tarea? Usted. Ella no sabe esta materia. A ver, déjeme ver. Si ella pudiera resolver estos problemas matemáticos, no trabajaría de empleada. Y como yo tampoco lo sé resolver, seguramente tenga que trabajar de lo mismo algún día. Que no se ría. Cualquier cosa es mejor que aprender matemáticas. ¿Eso es una ecuación? Usted tiene que hacer lo mismo de los dos lados. Tanto de la izquierda como del derecho. Ya lo sé, no soy idiota. 12 por X es igual a 0. Ya lo sé, piensa que soy idiota. La X tendría que ser entonces 0 dividido por 12. ¿Y eso es? ¿Qué tú pides? ¿Cuánto es 0 dividido por 12? ¿Qué sé yo, goulash? Usted no es mi profesora, usted es mi empleada. A ver, imagínese que usted está solo en su casa y que no tiene absolutamente nada. Y que de golpe entran así 12 berracos tipos a punta de pistola con la cara cubierta y el miembro afuera porque le acaban de violar a la mamá. Y probablemente le digan a usted también, si no les da todo lo que tiene que es nada y lo dividen en 12 partes iguales. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de ellos? ¿Seguís todavía de pie? ¿O ya te echaste para que tus ansias de consumo puedan garcharte a su gusto de oferta en oferta? No, 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 no. Estamos hablando de pie, estamos hablando de vos. Se benefician mutuamente. Ustedes les sirven al mercado y el mercado les sirve a ustedes. Y no se dan cuenta cómo se adaptan, se prostituyen, se corrompen. Porque se lava mutuamente el cerebro con pierna. ¿Alguna vez fuimos muy felices con Miguel? ¿Te lo podés imaginar? Yo nunca imagino cosas mientras trabajo. Italia, Roma, Grecia. ¿Conocés Grecia? Da lo mismo, teníamos sexo en todas partes, como dos cuerpos en permanente erección que ante la mínima ocasión se bristen y se desgarran mutuamente como hienas hambrietas. Acá está sucio, tenés que seguir limpiando. ¿Ustedes no tienen un hijo, un nene o una... No, no, es un nene, su nene se llama Vin. Vin se sabe perfectamente cómo se llama nuestro hijo. ¡Vincent! ¡La comida está servida! ¡Jéssica cocina algo muy rico! ¡Me encantan los nene! ¡Siempre dicen la verdad!